¿Qué traes para entender el fuego hoy? Voy a depositar lo que hay Si voy, voy caminando con amor, vos si voy, pero luchando por lo que hay ¿Qué traes para entender el fuego hoy? Voy a depositar lo que hay Si voy, voy caminando con amor, vos si voy, pero luchando por lo que hay Si todo fue creado, vamos a empezar de nuevo, empezar de nuevo Que los bordes de este juego, haya peña pintando Para recordar este comienzo, recordar este comienzo Por otros que lucharon antes, hoy lo mantenemos Por otros nos movemos, por otros somos lo que hacemos Somos amos de nosotros mismos, sin soberanos somos estos Somos siempre fuimos, somos recordando a otros Nosotros ahora somos ellos, somos ellos, somos ellos Esos que nosotros admiramos, somos siempre más o menos Somos unos cuantos, pero algunos siempre somos Mira atrás y nos miramos Luchando por todo, por mí mis compañeros Luchando por todo, por mí mis compañeros Mira atrás y nos miramos ¿Qué traes para entender el fuego hoy? Voy a depositar lo que hay Si voy, voy caminando con amor, vos si voy, pero luchando por lo que hay ¿Qué traes para entender el fuego hoy? Voy a depositar lo que hay Si voy, voy caminando con amor, vos si voy, pero luchando por lo que hay Si voy, voy caminando con amor, vos si voy, pero luchando por lo que hay Aliento de foca Aliento de foca Aliento de foca Aliento de foca